El cristal asesino En la mayor parte de las costas de Nueva Inglaterra se siguen tomando precauciones Aunque el servicio meteorológico ha reportado que el huracán se desvió mar adentro Aún no se han estimado los daños, pero numerosos poblados carecen de electricidad El extremo oriental de Cabo Coral es uno de los más afectados Y ahora les ofrecemos música grabada ¿Qué tal? Me llamo Trasher, esta es mi esposa ¿El señor Thomas habrá llegado? Trasher, ¿eh? Me dijeron que piensan adquirir la casa Bellman pronto Sí, así es, la llave me la traerá él Entonces seguramente debe estar al llegar ¿Y qué piensan hacer con esa vieja casona? Pues habitarla No se imaginen la cantidad de visitantes que les harán compañía ¡Qué gentileza de su parte! No al mía Esa destartalada propiedad se vende bien equipada de visitantes ¿No les ha contado eso el señor Thomas? Sí, algo mencionó sobre una vieja superstición ¿Superstición? Yo no diría eso Ya basta No, esperen ¿Qué cosa iba a decir? ¿Comprarán con la casa los licores de la bodega y los muebles? Sí, también ¿Y no se fijaron que no hay espejos en ninguno de los cuartos de la casa? Tiene importancia, yo no se la veo Será mejor que su amigo Thomas les informe Es la forma de que sepan la verdad Si encuentran una explicación mejor Que la de una superstición Hola, ¿cómo están? ¿Esperaron demasiado? No tanto ¿Todo bien, Adam? Sí, gracias Excepto por los destrozos que ha hecho la tormenta Acabo de ir a la casa y encontré un terrible inconveniente Pues cuando entré No había luz No hay ni un solo bombillo Señor Cabot ¿Nos puede vender unos bombillos? Queremos dos docenas de cien vatios Solo que no les servirán Porque todavía no hay electricidad Hice que la conectaran hace algunos días Es que la tormenta destruyó los cables ¿Aún quieren los bombillos? Sí, póngalos No saben cuánto siento todo esto La verdad es que... No te preocupes Al principio siempre se tienen dificultades Y les faltan todavía varias Que además ni las imaginan ¿Verdad, señor Thomas? Aquí están ya los bombillos Son tres veinticinco Mi esposa nos está esperando en el auto Quiso venir a darles la bienvenida Y también a acompañarnos ¿Cuántas cinesas? Pues serán las únicas que reciban en este lugar Apresúrense a entrar Guardaré el equipaje mientras Liz, preséntate tú misma Hola, soy Elizabeth Thomas Siento mucha admiración por su valor Por venir en otoño al cabo O por comprar la mansión Bellman Uh, veo que oyeron lo que se murmura Cerca de la casa Dijeron que fue construida Probablemente por vampiros ¿Vampiros? ¿Oye esa otra versión? Añadieron que no había ningún espejo Tal vez porque los vampiros no se reflejan ¿Y qué otra cosa? Es la mejor explicación Adam ¿De dónde vinieron los que mandaron edificar la mansión? ¿Los Bellman? De Pensilvania, creo ¿No sería Transilvania? Los espejos ¿Qué fue lo que dieron decir a ese respecto? Admito que nos dijiste Que había goteras E inundaciones Y que se caían las puertas Pero Quiero saberte los espejos ¿Les dije la razón del precio tan bajo? ¿Dijiste que por la mala suerte que le atribuyen? Todo es porque unos espejos se rompieron Gil, no imaginas lo que en el pueblo son capaces de inventar Debido a que hace tiempo Ocurrieron un par de accidentes Que fueron provocados por unos cristales rotos Y causaron la muerte de dos personas Aseguran que fueron asesinados salvosamente por los espejos Sí, parece lógico Seguro En las mañanas cuando me afecho el sujeto del espejo navaje en mano me asustan Creo que le será indispensable Un espejo mientras terminan de instalarse En mi maleta hay uno, no debe molestarse Marcia nunca olvida su espejo ¿Y qué mujer lo olvida? Liz, abre la puerta mientras yo saco el equipaje Tengan cuidado de no tropezar con los bultos que están junto a la puerta Esta es la única propiedad de Adam que no conozco por dentro Con verla por fuera tuve bastante Por favor, Liz, alumbra aquí Vaya, vaya Un mausoleo prematuro Pero Liz, eso es un reto Desde luego, si eliges esta casa para el duelo Marcia es decoradora y yo soy fotógrafo O haremos una serie de cambios que los dejará perplejos Lo convertiremos en un palacio ¿Como el de las figuras de cera? ¿Y ahora qué dices? ¿No crees que puedo vender cualquier cosa? Ay, querido Cerla, creo que quería quedarse con ella Exacto, la necesitaba para mi uso personal ¿Quieren pasar? Encendí fuego en la chimenea del recibidor Ay, me encanta el fuego Si tienes suerte, se podrá propagar Desde luego, el término recibidor es inexacto Para tu esposo no hay venta difícil Oh, no necesitamos esto Voy a abrirlo ¿Ahora qué dicen? Mmm, es un ensueño ¿No es demasiado? Un océano privado Y por gloriosa coincidencia, hay una botella que atravesó el océano Mmm, champán Y está helado Lo puse en el hielo mientras encendí el fuego No hay muchos agentes capaces de tan sensitivas sutilezas Solo los que no tienen la conciencia tranquila Escucha, Liz, lo hizo porque lo obligamos a cerrar la venta Y esto es lo que compramos en realidad ¿No me habías oído hablar en público? Bueno, mejor es tarde que nunca Y ahora, quiero brindar por su nuevo hogar en Cabo Coral Que todo el año disfruten de él Que traiga emoción cada momento y jamás los haga su presa el tedio Por ejemplo, en invierno podrán contemplar el sol desde el ala oriental de su mansión Y en verano se deleitarán con el panorama desde el ala occidental ¿Qué pasó? Liz, ¿qué pasa? Atrás de ti, en la ventana Aquí no hay nada Pero yo lo vi Era alguien que trataba de alcanzarte Imposible En la recifra está más de 30 metros de profundidad Pero yo lo vi Bien, bien, te creemos Pero mientras yo me estoy desangrando Adam, ¿qué te pasó? Cuando diste ese narito rompí la botella y me corté la mano Deja examinar la herida ¿Puedes mover los dedos? Bah, no fue nada serio Pero sí puede haber un pedazo de cristal ¿Un pedazo de cristal? Seguro Aguarda un momento, Marcia No empieces a... Mira, olvídalo No es una herida extraordinaria Liz, ¿qué fue lo que te pareció ver? No estoy segura Creo que fue... La cara de un hombre Con barba ¿Con un traje rojo y un costal a la espalda? No No fue imaginación Tal vez era mi reflejo O el de Adam No, no Se movía y era borroso Sería por efecto del fuego Es probable No sé Bien, sigamos con la celebración De todos modos ya bautizamos el tapete Como lamento esto Jamás llore sobre el champán derramado Olvídalo ya Será mejor que un médico te atienda Si hubiera sido un reflejo Oh, Liz, ya basta Pero tenía un... Un garce, ¿entiendes? Bueno, para otra vez Lo haremos de estapar la botella de champán Me siento como una tonta Ya, ya Para nadie eres tonta, mi amor Solo para mí Deja que yo me enfrente a las cosas Y no quieras resolverlas cuando estás conmigo Pero arruiné la fiesta Y tu mano, querido Y el champán Me crecerá otra mano y traeré más champán Haremos esto Mañana en la noche prepárense a beber mucho Es un compromiso Vengan a las ocho en punto y yo prepararé la cena Me siento en obligación de decirles que... Mi esposa acostumbra a gritar... Cuando se divierte mucho Bueno, entonces tendré que prevenir a los vecinos en dos millas a la redonda Será mejor irnos, ya es tarde Marcia, pienso cooperar con una deliciosa ensalada de patatas Sin patatas Bueno, pues yo arreglaré una magnífica mesa sin mesa ¿Para eso están los pisos? Nada más De corazón deseo que disfruten su hogar Gracias, Liz Perdona que me despida con la mano izquierda Cuídate de esa herida Haré que me ponga en un garpio ¡Recuérdense pronto! Bien, querida Creo que al fin tenemos una casa Gil Todo saldrá bien, ¿verdad? Quiero decir que... Este es un buen lugar para vivir Gil Sí, mi vida, sí Saldrá bien Perdóname si te asusté, querida Gil Te vi en el espejo Y creí que... ¿Qué creíste, Marcia? Ten más cuidado cuando te afeites Me parece que estamos muy nerviosos los dos Pero esto es terrible, Gil Fue culpa tuya Culpa mía Solo te pido que al acercarte a mí hagas más ruido Y no me pongas la cara frente al espejo Cuando me veas afeitar O un día me voy a degollar ¿Y tú viste que era yo? Ya lo pagaste Y yo también te asusté Gil Yo no me he movido de esta habitación Entonces debo haberte confundido Me pareció ver que algo se movía a espalas mías Tal vez porque ese espejo no es muy fino Gil, no fijas más ¿Tú crees eso? Pues sí lo creo La luz se refleja primero en el océano Y nos parece que revolotea por todas partes ¿Y el fuego de anoche también? Analicemos todo esto Ambos hemos percibido diversas sensaciones, ¿de acuerdo? Sí Y todas parecen relacionarse con espejos y cristales No existe fuerza más poderosa que la mente Y es necesario dominarla Cuando enfermé en Corea tenía delirios por la fiebre Solo que para mí eran reales Y pensaba que los doctores eran los que estaban delirantes Pero ni tú ni yo estamos delirando No, pero el punto es que ambos somos muy susceptibles de sugestionar Todo esto es absurdo Y fue un maniático que no podía verse a sí mismo El que resolvió mandar quitar los espejos hasta del gabinete para medicinas ¿Pero por qué? ¿Por qué habría de hacer eso? Yo insisto en mi teoría original Era Drácula Gil, den más seriedad Liz creyó ver algo también ¿Y si no es cierto? En realidad, ¿qué es lo que sabes de ella? Es bonita y atractiva Pero... Podría envidiarnos Nosotros, ¿cómo podemos saber si tenga celos porque quiere esta mansión para ella? Es verdad que Adam no quería vender Oh, no, Marcia No pensé decir semejante cosa, entiende, excepto... ¿Qué? Pues... Mira, no saquemos conclusiones Nunca habrá una pregunta sin respuesta Una respuesta verdaderamente sensata Siento como si fuéramos acechados Jamás me había pasado esto, jamás Bueno, ¿y si alguien estuviera tratando de ahuyentarnos? ¿Sí? ¡Ah, es ridículo! ¿Quién querría esta casa? Tú la quisiste Y aún la queremos ambos Ya es nuestra y ahora no nos quedaría ninguna otra cosa que hacer Es simple economía La conseguimos muy barata y hay que conservarla No irás a decir que la quieres vender Aquí la tienes Ya hay electricidad Este es un buen presagio, ¿eh? Gil, no he pensado en deshacernos de nuestra propiedad Además, por lo que dirían los amigos Tal vez pensarían que creímos las historias Sí, estoy de acuerdo Hagamos un pacto Nada nos hará huir de aquí ¿Hecho? Hecho Tenemos muchas cosas que hacer antes de que lleguen Liz y Adam Así que no perdamos el tiempo Tú comienzas a arreglar tu cuarto de revelar Mientras yo pongo en orden algunas cosas Quiero tomar unas fotos interiores Antes de que transformes esto en un set cinematográfico Así soy yo Convierto pesadillas en ensueños en un abrir y cerrar de ojos Convierto pesadillas en un bar ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal, Marcia? Tú no tienes miedo a los espejos, ¿verdad? ¿Por qué habrías de tenerlo? No tienes nada que temer Al menos por varios años, todavía ¡Marcia! ¿Dónde estás? ¡En la guardilla, querido! ¡Acabo de encontrar los espejos! ¿Qué? ¡Que encontré los espejos! ¡Encontré los espejos! ¡Espejos grandes, chicos, avalados, rectangulares! ¡Parece una feria! ¿Cuántos estorbos? ¿Quién los dejaría aquí? No todos son estorbos, ya verás Hay verdaderas antigüedades que valen más que la misma casa Encontré este biombo Que es de un valor extraordinario Estoy seguro que Adam no sabía esto Hicimos un gran negocio después de todo ¿Quieres ver el zoológico y divertirte un poco? Entra en ese cuarto ¡Adelante! ¡No muerden! ¿Habías visto tantas caras feas? No me gusta verme en un espejo Ni cuando me compro ropa Menos en cincuenta Porque no eres mujer, es natural Oye, querido ¿Sabes que no había caído en la cuenta De la falta que me hacían los espejos Hasta que entré en esta habitación? ¿Sabes? Los espejos alegran la vida Con razón la mitad de la tuya La pasas frente al espejo Muy bien Soy una mujer muy vanidosa Y me gustan los espejos ¿Y tú les gustas a ellos, mi vida? Voy a sacudirlos para ponerlos por toda la casa Escucha, no pierdas la cabeza Hay un adagio que dice Es impropio vivir en caso de cristal Mi abuelo decía que me quedaría ciega Si no dejaba de contemplarme en los espejos ¿Y sabes lo que le contestaba? ¿Qué? ¿Qué dejaría de hacerlo cuando usara lentes? Oye Hablando acerca de esto ¿Tú tomaste la foto de una niña con mi cámara? Por supuesto que no Yo no distingo un obturador de un tripié ¿Por qué? Oh, hay una doble exposición Uno de mis negativos ¿Qué pasaría? Esa película estaba nueva Bueno, haz una reclamación a Nueva York Y te devolverán lo que pagaste Sí, lo haré después de cenar ¿La cena? ¿Qué hora es? Son casi las seis Liz y Adam no deben tardar mucho Aún faltan dos horas Pero todavía tengo que encender el asador para la carne Luego bañarme, vestirme, maquillarme Estar como una muñeca Ay, Gil, sé bueno Ayúdame a llevar este espejo grande hasta mi recámara Anda, mi vida, por favor Ese que estoy usando es demasiado chico Si quieres correr el riesgo ¿Riesgo? Sí, porque alguna razón habrá tenido el que los mandó guardar en la guardilla Y había una señora que tenía tres teléfonos franceses Y los mandó quitar porque la despertaban tocando la marselleza Cumpliré nuestro trato Nada nos hará huir Mientras yo voy a sacar el espejo Tuve a traer algunas mantas para que lo envolvamos Correcto Gil, ¿qué es lo que pasa? Solo Dios lo sabe, Marcia Gil, Gil No, no 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 Ahora dime Gil, ¿qué había allí? ¿Qué te sucedió? Pues eso fue todo Sentí que estaba sofocado Luego empecé a transpirar y a temblar Mi antigua enfermedad Pero eso había acabado tiempo atrás Gil, ¿no es cierto que viste algo? No No me acuerdo No sé si primero lo vi, después me desmayé o al contrario ¿Entonces sí lo viste? En mi mente, sí Porque desde que llegamos mi imaginación parece trabajar demasiado y veo visiones Pero la primera vez que tuve un delirio te aseguro que fue peor Casi me enloquecí Sería mejor que vieras a un doctor ¿Para qué? Los médicos me advirtieron que iba a recaer algún día ¿No sabes que es difícil vencer esta clase de males? Cuando me consumía la fiebre A todos mis amigos los veía cerca de mí A los mismos que fueron a Corea Y estaban muertos Los sentí a mi lado ¿Y hoy estaba alguno de ellos en el cuarto de los espejos? No Pero lo que vi era igual a ellos mismos Creo que era una mujer Con abanico Está claro Seguramente sufro un agotamiento debido al exceso de impresiones fuertes Pero solo necesito descansar, es todo Avisaré a esta noche No harás tal cosa Quiero que vengan Eso nos animará y será muy benéfico para los dos ¿Pero estás seguro de que no te sientes mal? Es que en realidad, Marcia, quisiera que hoy recibiéramos muchas visitas Champán para los amigos Y amigos para el champán No sé si se deba un sentimiento a la comida o al champán Pero estoy muy satisfecha Y me siento muy amigable Hasta en esta casa Escucha, Marcia, empiezo a creer que es cierto que puedes hacer milagros No seas tan exagerada Solo se necesita concentración, un buen libro, voluntad y gracia Además de cabellos molidos Que deben arrancársele a un murciélago muerto en una noche oscura Oye, Adam, no hables de espantos aunque sea para divertirnos Lo siento, querida ¿Qué tal estás de vos esta noche? Hoy lo del Metropolitan le ofrecieron un contrato por su agudo de anoche Oh, Adam, no le hagas burla Nunca me dejará olvidarlo Sí, estoy orgulloso porque poseo la única esposa estereofónica de Cabo Coral Acompáñame, Liz, no tienes por qué estarlo escuchando Quiero mostrarte lo que pienso hacer en el resto de la casa Bueno, por si no regresamos, me despido Iré con ustedes No, así podrán hablar de nosotras, mientras Liz, si necesitas algo, solo tienes que gritar Oh, jamás tendrá seriedad este hombre Te noto muy callado, Gil ¿Estás preocupado? Preocupado yo, me da risa ¿Por qué dices eso? Porque en esta casa no hay motivos para ello, ¿no es cierto? No, ¿piensas aún en esas tontas profecías de los espejos? No, solo espero que empieces a contarme la historia ¿Qué historia? No lo eludas más Quiero saber la verdad que tú conoces Desde hace tiempo evitas hablar acerca de ella Gil, escucha Yo me opuse a que se hiciera este negocio desde el principio Y he estado pensando mucho sobre este asunto Recobrarás tu dinero, estoy dispuesto a devolvértelo ¿Por qué habrías de hacer eso? Es más importante para mí conservar tu amistad Perdóname que ponga en duda lo que dices ¿Qué otra razón habría? Que eres un hombre de negocios Ahora dímelo Mira, si en verdad lo fuera no habría comprado esta mansión Ninguna gente local quiso hacerlo Y al adquirirla se puso todo el pueblo en contra mía ¿Y por eso la quieres para ti? No, quiero darte la oportunidad de que te deshagas de ella No acepto, gracias Como tú prefieras ¿Te sucede algo? Dímelo ¿Quieres engañarme evadiendo el tema? De todos modos lo sabré ¿Por qué persistes en ocultar la verdad? No es cuestión de ocultar nada No encuentro el objeto de repetir tonterías, es todo Y cuando te advertí la mala fama que tenía esta casa Te burlaste, yo sabía que era de esperar Pero a eso se debe precisamente que a pesar de estar completamente equipada durante 20 años No haya sido ocupada por ningún alma viviente Lo acabas de decir, ningún alma viviente, Adam Muy bien, ¿quieres oír la historia? Entonces no me interrumpas Tu esposa dice que hará de esta casa un palacio Pues en el año de 1860 era eso, un palacio John Bellman la edificó Día que era un joyero para guardar los rayos del sol y los reflejos del mar La quería para la novia más bella de Nueva Inglaterra La mujer más admirada y codiciada que él había conocido Laura Laura Bellman Él estaba locamente enamorado de ella Y ella estaba locamente enamorada de ella misma Más que vanidad era la suya una enfermedad trágica Pero él estaba ciego por su hermosura Nunca le reprochó que no lo amara Así que nunca perteneció a él Sino a su propia imagen reflejada en el espejo Y dicen que él murió de pesar Entonces se quedó sola Sola con la casa, los sirvientes Y los espejos Pazanzi la casa envejeció Y envejecieron los sirvientes Pero Laura Laura no envejecía Al menos en sus espejos A pesar del tiempo seguía viéndose a sí misma joven y bella Cuando el último de sus sirvientes murió Una sobrina de Laura hizo que un médico la examinara Ella ya estaba vieja y horrible Y el maquillaje que usaba le daba aspecto de momia mal embalsamado El doctor opinó que debía ir a un manicomio Pero solo la encerraron con llaves Cuarto y lejos de sus espejos Sin embargo aún no la habían vencido Descubrió que podía contemplarse en el cristal de la ventana Tan bella como siempre Una noche Que danzaba feliz frente al cristal Se estrelló contra él Y así fue como pereció Pero cuenta la historia que su espíritu quedó en los espejos Porque vivió más en ellos que en su mismo cuerpo Y aseguran que allí está todavía Ha habido varios Su sobrino al morir ella ocupó la casa Un día se mató al cambiar Un espejo De lugar Era marino y le faltaba una mano que le arrancó un tiburón Además todavía no conocía la casa El lugar de mano tenía un garfio En efecto Gil Escucha esto No digo que mi esposa lo haya visto En realidad conoce la historia Y tal vez solo vio algo E imaginó el resto Entonces yo imaginé a la anciana de los espejos ¿Qué espejos? Los que están aquí En la guardilla Pero tú no lo sabías ¿verdad? En la guardilla No No lo sabía Adam Ya no puedo distinguir a mis amigos de mis enemigos Y me están volviendo loco la sospecha Y el pánico Tal vez tú no supieras esto pero lo sabía alguien Y preparó un buen truco en la guardilla ¿Conoce los juegos de ilusionismo que hacen con espejos? Eso es absurdo Y lo sensato es que viera algo sobrenatural ¿O que lo imaginara? No lo sé, en realidad no lo sé Pero tienes que creer esto Soy amigo tuyo Y si fuera obra de un ser humano Cuenta conmigo para descubrirlo No has mencionado nada sobre la niñita ¿Niñita? Supongo que moriría también varios años atrás Tendría unos seis años Rubia y primorosa Marilu Tenter Pero esa historia es reciente Ya estaba yo en el cabo cuando desapareció Fue hace dos años Estaba jugando Cerca de la casa Conocía los peligros del terreno Pero seguramente resbaló y cayó por el acantilado Desde luego en el pueblo murmuraron Que le había cegado un rayo de sol reflejado en la ventana de la casa De todas maneras no encontraron rastro de ella ¿No? Pues yo le saqué una fotografía Es ella Ninguna duda me cabe ¿Absolutamente? La policía jamás aceptaría una prueba tan confusa como esta para una identificación ¿Quieres decir que es mentira que la haya reconocido? Ya no sé Ya no sé ni lo que digo Adam Dime de verdad que no estoy enfermo Que no volveré más a Corea a vivir las mismas pesadillas Dime ¿Qué es lo que me espera? Pero esto no lo imaginaste Parece ser más bien un error ¿No es así? La cámara no podría fotografiar un... No te detengas Eso es Un espíritu ¿Por qué te empeñas en que no hablemos de ello? ¿Cuál es tu contestación? Que sí, ¿entiendes? Supiste de la fotografía espírita Causó sensación hace tiempo Debes controlarte O sufrirás un colapso Lo lamento Perdóname Ya me serené Me compondré enseguida No está bien que aceptemos esta clase de evidencia Porque tal vez sea un error Tú lo dijiste Una doble exposición Y hay modo De conseguir otros efectos Con imágenes Proyectadas En los cristales No sé cómo lo harán los interesados Pero lo hacen Sí, es seguro Que durante 20 años Estuvieron En esa estrecha guardilla Para esconder un proyector Y aguardaron Aguardaron pacientemente A que yo abriera esa puerta Gil Te suplico No te quedes en la casa No veo el objeto ¿Qué es lo que vas a probar? Tienes razón No tengo nada que hacer aquí O los acabo O los acompaño Pero no me gustaría hacerlo Adam Hazme un favor ¿Quieres, Adam? No le digas a Marcia Nada de esto Ya he destruido el negativo Entiendo Pobre Marcia Tenía la ilusión De transformar Esta casa Y esos espejos Los vio y se enamoró de ellos Inmediatamente ¿Cómo le...? No puedo decirle la verdad Ni tú la conoces Ni llegarás a conocerla Nunca No le des tanto interés a esto ¿Aún están ahí? ¿Qué le he estado haciendo? Se terminaron los cigarrillos Y Marcia Y Marcia dijo que viniera Por unos pocos ¿De dónde vienes? De la guardilla Hicimos una fiesta Para nosotras solas Y estamos muy contentas ¿La dejaste sola? Seguro Bueno, es decir La acompañan Esa multitud de espejos Nunca vi... ¿Qué les pasa? ¡Kill! 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 ¡Qué darte, Hillary! Por favor, no vengas ¡Kill! 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 ¡No permitas que me lleven! ¡Kill! ¡Auxilio! ¡Marcia! ¡Marcia! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjame! ¡Suéltame, estúpido! ¡Se llevaron a Marcia! ¡Que no lo ves! ¡Debo ir por ella! ¡Déjame! ¡Hill, basta! ¡No saben lo que están haciendo! ¡Debo alcanzarlos! ¡No deben huir con ella! ¡Hill, está aquí! ¡Marcia está aquí! ¡Mira hacia el piso! ¡Mira hacia el piso! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Marcia! ¿Qué fue lo que hice? ¿Me maté? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto? ¡Marcia! ¡Marcia, mi vida! ¡Yo sólo trataba de salvarte! ¡De arrebatarte al espejo! ¿Tú viste? ¿Cómo fue? vi que ahí estaba esa mujer demente a ella la llevó allí su vanidad la vanidad de verse al espejo y en su locura se lanzó contra el cristal eso causó su muerte pero se quedó allí para arrastrar a los demás con ella igual que ella murió así yo maté a mi esposa Gil no sabías lo que hacías no te sigas torturando pensaste que peligraba y trataste de salvarla creíste que la ayudarías no es que lo creyera la vi allá y ahora está allí en el cristal no Gil eso lo imaginas nada más no es cierto pero allí está ella y me necesita y me necesita tranquilízate Gil ten calma necesitas descansar no te preocupes Marcia ya voy no no me dejes Marcia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!